Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos con Gisely T.A., con David Sayas, protagonistas de la película The Expandable junto con Sylvester Stallone. Primeramente cuéntenos sobre su experiencia de participar en esta importante película. Comenzamos con las damas. Bueno, fue una oportunidad maravillosa. Me encantó y crecí muchísimo. Tengo muchas memorias buenísimas de esta película y Sandra para mí fue un regalo. Un gran regalo. En tu caso, David, cuéntanos. Bueno, estoy bien orgulloso de hacer una película con muchos de estos actores, con Gisely, con Sylvester Stallone, que yo siempre creciendo, viendo la película de él cuando yo crecí en Nueva York. Y estoy bien orgulloso de hacer la misma película con él que el director le escribió, me gustó mucho. Ahora, acabas de tocar un punto muy importante que es las películas. Yo creo que todos en algún momento determinado hemos visto las películas de Rambo, de Rocky. Realmente es un ícono de Hollywood. ¿Cómo se sintieron o alguna vez cuando vieron la película pensaron en que iban a trabajar con él? Nunca. No, nunca. ¿No te imaginas nunca? No, nunca. Por Dios, no. O sea, cuando recibí un mensaje de mi manager, me dijeron, ok, tienes una entrevista con Sylvester Stallone. Fue la cosa más chistosa de todo el mundo porque estaba yendo para la veterinaria con mi perrito. Mi pie estaba rompido, o sea, estaba cenebrosa. Entonces, estalón, estalón Rambo, estalón pam, pam, pam. Bueno, o sea, nunca, nunca. ¿Fue una sorpresa? No, sí, una sorpresa. ¿Y cuando te dieron el papel, cómo funcionaste? Entonces fue, ¿en serio? Sí. ¿Tú no lo podías creer? Fueron regalos. ¿Y en tu caso, David? Bueno, una de las cosas más mejores de ser un actor, y a veces tienes la oportunidad para trabajar con muchos de los actores que tú siempre ves en la televisión o en el cine, gente como Bruce Willis y George Clooney y Sylvester Stallone. Cuando yo oí que estaba haciendo esta película, seguro es una cosa que yo quería hacer en la película, como un sueño para siempre, una película así de grande, una película de acción que yo nunca he sido. Y bueno, todavía no. ¿Nunca te imaginaste? Nunca me imaginé. ¿Y te audicionaron? ¿Cuál fue el proceso para que te eligieran como el general Garza? Bueno, me pusieron, yo grabé la audición y se lo mandaron a Sylvester Stallone y a él le gustó y me dieron el papel. Y cuéntame un poco más sobre la película, ¿por qué tenemos que verla? Hay mucha acción, hay romance, ¿qué hay? Mucha acción. Sí, mucha acción. Mucha acción. También, bien política la película, tú sabes si tú la ves, pero, tú sabes, es una película con todos estos actores que son todo de acción. Y la cosa, con la visión de Sylvester Stallone en cine de esta película, va a traer mucha gente para cada clase de película que es. Leí en algún artículo en el caso tuyo, Giselle, de que directamente Stallone te pidió que perdieras un poco de peso. Tienes una figura escultural, pero de alguna manera para que fuera un poco más con el personaje en esta zona de caos y pobreza. No, sí, o sea, ahora ya he gorda de todo. Pero sí, Sandra vivía en un país que está en una pobreza, una dictadura, o sea, yo no podría estar con esta, con este face de salud. Sí, de junk food. No, no podría. Este, fue, a mí me encantó trabajar con Stallone porque nosotros podríamos construir Sandra. Sandra, juntos, ¿sabes? Claro. Para mí es muy importante tener esta libertad. Y Stallone. Por supuesto. Me dio esta libertad de poder hacer junto. Ahora dime la diferencia de trabajar en televisión ahora al cine de Hollywood. Bueno, es grandísimo. Como, como también hacer el cinema en Brasil, o sea, televisión es como, en Brasil nos decimos que es como pizza, ¿sabes? O sea, tienes que hacer 20 escenas en un día. O sea, no es, no es lo mismo. ¿Con qué te quedas? ¿Con la televisión o con el cine? Pues, es como teatro, cinema y televisión. Son tres ventanas que son ejercicios, o sea. Tienes mayor amplitud en tu carrera. Sí, por supuesto. A mí me encanta. Ahora, David, tienes una extraordinaria trayectoria en lo que es aquí en los Estados Unidos. Y también leí por ahí que inicialmente formaste parte de las Fuerzas Armadas y fuiste policía en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué ese cambio tan dramático? Bueno, yo siempre quería ser actor. A veces la vida te coge, te casa joven, te tienes familia joven, necesitas un trabajo. Y cuando era policía en Nueva York, un día dijo, bueno, esta es la ciudad que, si quiero hacer esto, esta es la ciudad más mejor para hacerlo. Y empecé en el teatro, a estudiar mucho cuando era policía. Y ahí empecé con las obras. Y ahí empecé en la televisión, en Nueva York, y ahí en el cine, muchas películas. Y aquí estoy. Y decidiste completamente dedicarte. Sí. ¿De alguna manera toda esa experiencia en la policía te ha ayudado a poder interpretar papeles de bueno y de malo? Es decir, has estado de los dos lados de la ley. Con un policía tú observas a toda la gente. Y cualquier carácter que hay, muchos diferentes carácteres que hay en Nueva York. Y ahí aprendo, observo, y ahí llevo a los papeles que yo actúo. Ahora, cuéntanos, ¿cuál fue alguna de las experiencias como que más impactantes para ti dentro de la película de Expandables? Bueno, mira, cuando haciendo el papel, yo estudié mucho los, vamos a decir, Fidel Castro, Hugo Chávez, mucho esto más grande, los presidentes más grandes que hay, cómo hablan, cómo se comunican con la gente. Y cogí todos los papeles, y ahí empecé un poquito de cada uno, y no sé mi imaginación, y ahí lo empecé. Perfecto. Por último, me gustaría que invitaran a todo el público latino para que vaya a ver esta película, y nuevamente felicidades, porque los dos tienen papeles importantísimos, y además se apeidan Garza. De alguna manera somos parientes, aunque sea en la película. Seguro. Pero que invitan, por favor, a nuestro público. Ya sé. Bueno, mira, la clase de película es una película de acción, una película con todo esto, estrellas, Sylvester Stallone, hay mucho. Y es una cosa que el público va a gozar mucho. Sí, amor. Hay mucha testosterona. Testosterona. Eso es muy importante. Bueno, si te gusta, bueno, vente a ver, le expandemos. Muchísimas gracias una vez más, y pues que sigan los éxitos. Muchas gracias. Nos veremos próximamente, yo soy Teresa Garza, y esto es Yet Calambulli.